Música Muy buenos días, soy Jeremías y bienvenidos a ODLC Deportes Y hoy arrancamos con la selección peruana que ya está en Santiago Donde enfrentará esta tarde a la selección chilena por la fecha número 10 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 Y les tenemos también que en el fútbol internacional por las eliminatorias europeas España se enfrentó a Albania Mientras que Francia de visita jugó frente a Holanda Y también les contaremos donde Alianza y Sporting Cristal están que trabajan duro para el reinicio de las liguillas Así que ellos quieren sí o sí clasificar a los play-offs Y también les hablaremos más deportes como es la UFC y Fórmula 1 Esto y más lo vamos a contar con más detalles después de un pequeño corte Así que no se mueva porque dentro de poco volvemos con más acá en ODLC Deportes Ya regresamos Y ya estamos de regreso en ODLC Deportes Y hoy pues les hablaremos de la selección peruana Donde esta tarde enfrentará a las 6 y 30 a la selección chilena por la fecha número 10 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 Y les tenemos el 11 que está practicando Ricardo Gareca para esta tarde Es donde Gareca puede cambiar de nombres pero no de estrategia Así que Gareca mantiene el 4-2-3-1 Y para él es como fundamental tener en el equipo como 10 a Cristian Cueva Y como único punta al Depredador o sea a Paolo Guerrero Y sí el 11 que está practicando Ricardo Gareca Que donde enfrentará esta tarde Es como portero está Pedro Galese en la saga central Cristian Ramos frente o junto a Alberto Rodríguez Y por los extremos por derecha está Aldo Corzo Por izquierda Miguel Trauco Y en la saga medio campo está Renato Tapia Y Globatón ingresará esta vez por Yotun Quien está suspendido por acumulación de tarjetas Y Cueva estará como medio campo Edison Flores está que luche el puesto ahí junto a Ávila Que no sabe a quien todavía poner Ricardo Gareca Así que está por confirmarse Y Da Silva ingresaría por Cristian Benavente Y como único punta pues está Paolo Guerrero El goleador histórico de la selección peruana Así que Gareca entonces está que prueba a tres cambios Como es Ávila por Flores Da Silva por Cristian Benavente Y Lobatón está que prueba a Lobatón Así que Gareca da que le exige muy bien ahí a Lobatón Y estas son las razones por el cual Gareca quiere poner a Lobatón En reemplazo de Yotun por suspensión Así que dice que tiene muy buena pegada Tiene o colabora en el juego colectivo Y también pase largo en la contra Eso es lo que es fundamental en un equipo Un jugador para poder hacer daño al otro equipo rival Y justo teníamos uno Uno de los últimos partidos donde Perú se enfrentó a Chile Fue donde Cayono derrotaba Así que los dos últimos partidos Perú no pudo vencer a Chile Fue en el estadio nacional justo el 24 de marzo Donde se enfrentaron por la fecha número 4 de eliminatorias Donde Perú cayó ahora frente a un Chile Que vino campeón de la Copa América Donde cayó 3 por 4 nuestra selección peruana Y justo teníamos ahí donde Perú Está jugando frente a la selección chilena Y teníamos por parte de Chile Quien hace el primer gol es Alexis Sánchez Es un fundamental en el equipo De Antonio Pizzi Justo teníamos ahí Tras un error de la defensa Un pase largo de Eduardo Vargas Que le da el primer tanto para la selección chilena Pero Perú no se queda atrás Y Jefferson Juan Fan Aprovecha un pase muy bien dado de Yotun Y marca el empate para la selección peruana Y con esto Perú ya estaban empatando Uno por uno Eso fue lo que se vivió Este 24 de marzo Donde fue Perú cayó derrotado Ante el equipo chileno Que vino campeón de la Copa América Y también Y también El último partido donde Perú se enfrentó Por la Copa América también con Chile Fue en Chile Cayó derrotado también por 2 a 1 Donde sufrió Donde sufrió Y en los dos partidos Perú Jugó con 10 hombres Mientras que Chile jugó con 11 hombres Completos Tras suspender a 2 jugadores Y en la Copa América Y en la Copa América cayó derrotado Perú Tras la suspensión de Carlos Zambrano Tras meterle una patada a un jugador Salló suspendido Y fue una baja muy importante Una baja que no le combinó nada A la selección de Ricardo Gareja Fue donde cayó derrotado Perú Por 2 a 1 Por la Copa América Centenal Y esto fue lo que sucedió 2 a 1 Que había derrotado entonces Con únicos datos De Eduardo Vargas Donde quien marcó un doblete Para la selección chilena Mientras que el descuento lo hizo Para Perú Paolo Guerrero Y justo también Chile va practicando Su 11 Ellos saldrán dice con todo Así que Chile quiere Si o si Ganar esta tarde A la selección peruana Y justo Antonio Pizzi No se quiere guardar nada Para esta tarde Y tenemos el 11 Que va Que va Confirmando Es donde En el arco estará Claudio Bravo En la saga derecha En Jean Guasayul Como centrales En la defensa Gonzalo Jara Enzo Rocco Mauricio Isla Pues estará por la izquierda Y en medio campo Pondrá 3 Así que el sistema Que maneja Chile Es 4-3-3 Donde está Arturo Vidal Por medio campo Marcelo Díaz Charles Aránguiz Y Pondrá 3 delanteros Antonio Pizzi Dice que quiere Si o si Hacerle daño A nuestra selección Peruana Así que No quiere perderse Nada Y con todo Atacará Con Alexis Sánchez Nicolás Castillo Y Eduardo Vargas Eso es lo que Contrá esta tarde El técnico De la selección Chilena Así que Es lo que Tenemos Y justo Nuestra Hinchada Para la previa Están sacando Un video Donde Perú Le olea A Chile Por 11 a 0 Algo Es un sueño Que quiere entender Nuestra selección Peruana Así que Los hinchas Están Preparando Un video Donde Perú Golea 11 a 0 Así que Es algo Un récord Para nuestra selección Y justo Le tenemos Ahí Donde Un tanto Primer tanto Que lo hace Diego Sonfarfán Diego Sonfarfán Pone el primer tanto Para 1 a 0 Y después Viene El gol De Yotun Y así Perú Le gana Entonces 11 a 0 A la Selección Chilena Es algo Que están Preparando Para la previa Antes del partido Que será Esta tarde A las 6 y 30 De la tarde Así que Entonces Hoy No te pierdas Porque hoy juega Perú A las 6 y 30 De la tarde Todos somos Perú Y Alentaremos A nuestra selección Peruana Así que Vamos a ir A un pequeño corte Y ya vamos A volver con más Acá en ODLC Deportes Así que Voy Juega Perú Y ya regresamos La Contraloría Externa Vecinal Presenta a sus talleres Audiovisuales Quieres expresarte libremente Quieres ser visto Y escuchado En todo el mundo Decídete A dar un paso Más allá Del YouTube Concurre a nuestros talleres Prácticos Y conviértete En un Brocaster Independiente Ingresa al Chivo de Espacio Y crea tu propio Canal de radio Y televisión Online Ocupa tus tiempos libres Y conviértelos En una profesión Rentable No se requiere Experiencia previa Decídete ya Opta por el nivel Que requieras Conductor Locución Presencia Actitud corporal Director Perfil Estructura Secuencias Brocaster Software Edición Transmisión Online Más media Training Dirigido a voceros De empresas O instituciones Las habilidades ganadas Te permitirán Incursionar Con ventajas En el mundo De los medios De comunicación Los talleres Serán dirigidos Por el argentino Alberto Che Darnon Director Y productor De cine Y televisión Los participantes Recibirán Un certificado De asistencia Expedida Por la Conexbec Artistas7 Producciones Y Ojos De la Ciudad TV